Se llaman porque quieren los corridos, para ser escucho querido, pero vamos a ver, se lo saben. Se le extraña demasiado al general de la capital del corrido, la capital de Escoliacaña está sola porque aquí siguen sus hijos, es el que me lo he decidido. Olven la de los mentes, los ditemen que andamos parrillando, no se asusten, si miranroнее, ni menos si cada uno se conoce y eso, quieren volver araparte. Los menores ya se volvieron mayores Y lo que les sabes es gente Esta vida no viene con instrucciones Ni te enseñas el jefe Uno es bravo y el otro es más Supongo ser más Uno es el fredo y el otro es chivar ¿Quién es que no está permitido? ¿Quién? Ese día no lo quita los de rojo Fue porque soltaron al hijo De la montaña llegan los cheques Y todos vienen firmados por J.G. Fue la gran manzana donde el mundo Presenció un juicio del siglo A setascientos o mayas las tierras No recuerdan con cariño Májima del señor de la cuna A setascientos o mayas las tierras No recuerdan con cariño Oye hijo ¿Y dónde estás?